Un proyecto piloto de módulos de agua purificada está siendo impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Social como cooperativas en colonias de cinco municipios. Sabemos de la necesidad que hay del agua, del agua purificada, y en muchas colonias de las periferias de las ciudades estamos promoviendo que se hagan especies de cooperativas. Entonces estamos dando un apoyo inicial para que las personas que se van a hacer cargo de una planta de agua potable lo puedan ellos administrar por sus propios medios y con este apoyo ellos podrán hacerse de la instalación y ellos podrán seguir ese negocio como un emprendimiento más. Le estamos dando a cada persona cinco mil pesos, pero es un grupo como de 30 a 40 personas. Guillermo Fernández Sánchez, titular de Sede Sol Veracruz, informó que para iniciar este proyecto se tiene contemplada una inversión de un millón de pesos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.